¡Ahhh! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo del cucaracha! ¡Ahhh! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo la cucaracha! ¡Anda ganando! ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Enfrente del Bradley! ¡Ahhh! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡No lo dejen solo! ¡No lo dejen solo! Porque él mete su gol. El Skyrim, Benzema. Ya anda solo. La cucaracha. Está solo. Pero andaba dominando.